Fue el mejor amigo de él a Jiménez, que se le quita un millón de pesos donde él te lo publicó. Se montó una larga, antes me movían para atrás. Me movían para atrás, uno me tiene que llenar atrás. Que absolutamente todo lo que pique, se extiende y se mueva de manera negativa, cerca, alrededor, dentro, fuera, en la periferia de ese edificio rojo y de Santiago Matías, van a querer pedir la cabeza. A esto que ha concitado tanto la atención, yo tengo mi propia conclusión de esto, pero yo no soy justicia. Y hablamos del doctorcito que dice en el día de ayer, no sabemos a esta hora cómo va el proceso con el tema del juicio de fondo, pero dice él en el día de ayer, y ha sido viral, que no cabe en la cabeza de nadie que él fuera jefe de una banda y específica los por qué. El Ministerio Público solicitó al segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional que el imputado Wesley Vincent Carmona sea condenado a 30 años, mientras que para los acusados Luis Brito Troncoso, Luisito, y Allison de Jesús Chiquito, el órgano acusador ha pedido 40 años para cada uno por la muerte de Joshua Omar Fernández. Y resulta que Wesley Vincent Carmona, el doctorcito, reiteró su inocencia durante el juicio de fondo. Mira, es un tema que hay que tratarlo con pinzas, ¿por qué? Porque se trata sobre todo de alguien que conocemos y que queremos, hasta que no se llegue a un veredicto final, no queremos lacerar a ninguno de los que están involucrados o sus familiares como tal. En el caso del doctorcito, yo pude ver más o menos el video en donde, por alguna razón, yo no soy psicóloga y no soy tampoco parte de la justicia, pero su lenguaje corporal me dicta a mí que, aparte de que está muy, muy nervioso por lo que haya hecho o por lo que se le esté acusando, y que él trata de limpiarse, porque él como que acaba de aterrizar en el nivel de gravedad en el que él se ve involucrado. Ahora, una cosa no tiene que ver con la otra, el que él diga, miren esos dos, o sea, la apariencia no siempre determina el grado de delincuencia de una persona, porque yo he visto muchos delincuentes con saco y corbata, eso es lo primero. Lo segundo es que, si bien dices cumpliste 18 años, 19 años, perdón, en mi país hay niños con 12 sabiendo manipular un arma. No significa que sea tu caso, obviamente, pero no puedes predisponer a un juez por una apariencia física. Tú tienes que concentrarte en tus hipótesis, en probar lo que estás diciendo, y en saber que si cometiste el hecho, la justicia debe encargarse de que sea de una forma equitativa, porque los cargos varían dependiendo de lo que hizo cada quien. Vamos a ponerle el audio a la gente que todavía no lo ha escuchado. Ponme las imágenes, Franco. Yo no puedo ver la cabeza de nadie, que digan que yo estoy después de una banda, donde yo tenía 18 años, yo hasta ahora apenas cumplí 18 años, tenía varios meses que lo había cumplido, y no me enseñó ni siquiera una prueba de que yo tengo una banda, de que yo mandaba hacia atrás, o como ellos dicen, que yo mandaba hacia atrás, ¿por qué en mi teléfono se encuentran una conversación que digan de todos los atracos que se han hecho? ¿Para ganarme 5,000 pesos? Donde yo tenía un papá que gracias a Dios me daba todo lo que podía, y donde yo trabajaba y me buscaba más de ahí en un día, ¿qué ganaba yo haciendo un atraco? ¿Por qué él mismo dice que todo el mundo no me conocía? Yo no podía ni siquiera atracar, ni por gusto. Yo vuelvo y reitero mi inocencia. Gracias. Me parece a mí, sin temor a equivocar, lo que pasa es que cuando yo digo que me parece a mí, lo que pasa es que yo he vivido tanto, muchachos, así como ustedes ven la carita de Chimicui, yo he pasado por procesos judiciales, yo tengo demasiadas amistades, abogados, puedo ser padre de ti, y padre tuyo, y padre del doctorcito también, y según veo, el abogado está tratándose de ir, ya que está ahí, ya que está en esas vainas, el abogado está tratando de que él le dé un mensaje a la jueza, de que sí, que él está arrepentido, que él cometió un error, y que lo que tiene son 19 años, que castrarle la vida, que trancarlo ahí, que hacerle ese daño por un error que cometió, es por ahí el mensaje que el abogado, porque obviamente, él mismo en su subconsciente, él sabe que importa que tú tengas 19, que tengas 18, que tengas 20, que excusa es esa, así mismo, a quien le cabe en la cabeza que un muchacho con 19 años anda de discoteca en discoteca, en vez de estar estudiando y preparándose, porque el padre se lo da todo, en que cabeza caben muchas cosas, entonces aquí hay un hecho, aquí hay una muerte, aquí hay un error que cometieron todos, desde Wesley, y todos los entendidos, incluyendo los de la discoteca, que también, si vamos a culpar a todo el que es cómplice, y tuvo culpabilidad, aparte de quien disparó, es desde el dueño de la discoteca, que dejó de entrar armas, es la seguridad, que no hicieron su trabajo, por orden de alguien más, es el taxista, el que escondió la cámara, todo el mundo es culpable, hay que repartir entre eso, ahora bien, yo creo que su padre, con toda la vergüenza del mundo, mi compañero, y también el propio Santiago, y todos los demás, creo que todos estamos de acuerdo, con que la justicia debe de actuar, de acuerdo, no a la presión mediática, ni a una lástima, debe actuar, de acuerdo a las pruebas, que le encontraran, a él, y a los otros también, todo el peso de la ley, lamentablemente, fuera mi hermano, fuera mi madre, fuera yo mismo, todo el peso de la ley, el que tiene que ver, con un dolor, con un atraco, con una muerte, y todo esto, ahora, saliendo de ser coherente, que lo acabo de hacer, como comunicador, sabemos, sabemos lo que hay, todos los días, espero, por favor, que cuando vayan a editar, es importante, esto es importante para mí, porque hay mucha gente, que está de papagayo, en las redes, y así como dije, que todo el peso de la ley, para él, para el doctorcito, y para todo el que tuviese que ver, o cualquiera de mis compañeros, o mi familia, todo el que tenga que ver, con un hecho delictivo, que pague con todo el peso de la ley, con las pruebas, como es un estado de derecho, así mismo digo, saliéndome de la coherencia, de la comunicación, que todos sabemos, que absolutamente todo, lo que pique, se extiende, y se mueva, de manera negativa, cerca, alrededor, dentro, fuera, en la periferia, de ese edificio rojo, y de Santiago Matías, van a querer pedir la cabeza, les puedo decir, que no están pidiendo, la cabeza del doctorcito, están pidiendo, la cabeza de Santiago, vía, el doctorcito, para poderle dar, al doctor, al doctor Nastra, eso es, un ejercicio muy fácil, de ver, y de saber, porque en nuestro país, todos los malditos días, hay más de 100 atracos, peores, que los que hicieron, en la discoteca Kiss, y casi diario, aquí hay uno, y dos Joshua, pero, sin padrino, sin madrina, sin padrinos, y sin que los atracadores, se les conozca, o tenga un parentesco, con Santiago Matías, o con alguien, alguna figura del medio, el a veces, ser figura, o tener tantos adectos, y gente, y gente que te odia también, algunas ocasiones, es muy beneficioso, yo llego a un lugar, a veces, se me facilitan algunas cosas, es verdad, pero también, a la hora de cometer, un error, no porque usted sea malo, o delincuente, por cometer un error, a veces humano, usted la paga todas, porque entonces, ahí está el caso, en ningún momento, refiere, o quiero justificar, un hecho tan atroz, pero como debo decir una cosa, como comunicador, así mismo también, tengo que decir la otra, como ente social que soy, y que aquí todos, estamos claros, mira, dentro de las posibles, cosas, que se den en este juicio, tenemos que, se puede dar el caso, que, absolución para Vicente, y condena para Chiquito, y Luis, porque, porque no hay, no hay pruebas, contundentes, que prueben de alguna manera, que el hijo de doctor Nastra, estuvo vinculado en ese caso, repito, que esto no sea social, si encuentran las pruebas, que le metan lo que le tienen que meter, estoy hablando en base, yo traté de indagar, con un abogado, con alguien que está, cerca del caso, en los tribunales, para ver, qué puede suceder, entonces, ahora bien, mi opinión, de acuerdo, al desarrollo del caso, al desarrollo, de lo que se ha visto, en las redes, de lo que hemos podido, de alguna manera, visualizar, la intervención, del doctorcito, su lenguaje corporal, no dice, por ninguna parte, soy inocente, él no dice, soy inocente, él dice, ténganme compasión, ténganme pena, y se ve, ensayado, aprendido, guionado, y direccionado, a lo que va a decir, no hay una fluidez, te mando en consideración, que yo no conozco, ese joven, y para nada, me interesaría, que sea castigado, por un hecho, que no cometió, ni dañarlo tampoco, ahora bien, sus compañeros, del posible hecho, hablan con una fluidez, y lo señalan a él, este es el momento, en donde están como gallos, quien tiene más culpa, de hecho, el mismo chiquito, revela, que la última persona, que atracaron, fue al mejor amigo, del doctorcito, es lo que ha vociferado, ante las cámaras, y es que al término, de la audiencia, chiquito reiteró, enfáticamente, que el robo, del que se le acusa, no es un incidente, aislado, ese es su modo, de operar, señalando, que previamente, habían realizado, actos similares, junto al doctorcito, en particular, mencionó, que la última víctima, fue el mejor amigo, de Wesley Vincent, subrayado así, a la repetición, desde, de ese tipo, de delitos, en su entorno, durante el transcurso, de la sesión judicial, chiquito, defendió con firmeza, su inocencia, respaldando sus afirmaciones, con argumentos sólidos, en favor de su absolución, vamos a ver, eso fue anoche, vamos a escuchar, el último robo, que se llegó con el doctorcito, fue el mejor amigo, de la Jimena, que se le quitó, un millón de pesos, en el de lo público, él no puede venir, y que quede el mazán, porque estaba consciente, de todo lo que se hacía, y no el primer robo, permiso, y no el primer robo, no el primer robo, Daniel, el casita, también es consciente, de todo lo que se hacía, me montaron en mi carro, en mi propio carro, ellos se montaron como cara de ellos, como que yo se lo vendí, se montó una lante, me movían para atrás, me movían para atrás, uno me tiene encañonado atrás, me dio otra galleta, con la pistola, pof, otra galleta, me dio con la pistola, me dice, quítate todo, mamá, lo que te falte, yo le dije, yo no tengo nadie, tú disto lo que yo tengo, ¿qué tú quieres que yo te déjame? Yo disto todo, al paráneo también le quitaron como 100 mil pesos, en efectivo, para la prenda, me trajo, uno me tiene encañonado atrás, me dio otra galleta, con la pistola, pof, otra galleta, me dio con la pistola. Bueno, y ellos también, bastante jóvenes, para andar, uno con un millón de pesos, ya sea emprendo lo que sea, el otro con 100 mil, porque yo, cuando yo salgo con 50 mil pesos, ando así, y es de un pronto, para clavarlo, yo se lo dejaba, tengo una discoteca, déjelo aquí, al gerente, yo lo mando a buscar, porque yo sé en lo que estoy, y entonces, eso pasó, cuando lo atracaron, y están poniendo las imágenes ahora, la gente es bastante cruel, ya vi un meme, con la noticia que le voy a dar ahora, que es que, la madre de Joshua Fernández, está solicitando, aparte de todo, ella está pidiendo, 40, 40, 40 años, y también, 10 millones de pesos, como indemnización, Durante la audiencia de este lunes, contra los imputados, en la muerte de Joshua Omar Fernández, los abogados, de la familia del oxizo, solicitaron, que Wesley Vincent Carmona, pague 10 millones, como indemnización, Jen Christopher Pérez, y Sergio Maldonado, también pidieron, que Luis Alberto Brito Troncoso, y Alison de Jesús, chiquito, sean condenados, al pago de 50 salarios mínimos, en favor, de la madre de Joshua, este, hay audio, no, hay lo que estamos mirando, de la madre, llorando en la tumba, un dolor de una madre, nadie lo puede, eso nadie lo puede, rebatir, obviamente, no, no sé, cómo decir, estas palabras, a lo que todo el mundo sabe, pero nadie le quiere poner, el cascabel al gato, no quiero lucir, indolente, pero ir a grabarse, a la tumba de Joshua, que primero, está en todo su derecho, y el dolor que ella siente, siendo una mujer pobre, sin tener ni siquiera, cuando viene a ver para abogado, eso no se lo puede, nadie se puede meter en eso, pero a veces, el dolor en silencio, tiene una mayor credibilidad, no sé si ustedes han visto, lo que yo he visto en las imágenes, que yo en este momento, se lo meter, porque yo soy un tipo, bastante sensible, con ese tipo de cosas, pero, tengo los pies en la tierra, y tengo ojos, y oídos, y tengo cientos de años, y tengo experiencia, y sé ver a las personas, de hecho, la gente es tan cruel, que acabo de ver un meme, no se sabe, de qué película del diablo, sacaron eso, y los satán de las redes, que decía, como esta audio, esta voz de tiktok, la mamá de Joshua Fernández, cuando vio, que estaba pidiendo, 10 millones de pesos, y viene un ataúd, a todo lo que da un ataúd, por una calera, y se mete a una sala, y que es Joshua, buscando la repartición de eso, porque el dominicano, no coge esa, hasta que no te llega a tu puerta, desde el punto de vista, o sea, de una madre, es difícil, uno describir el dolor, que uno va a sentir, o que uno siente, con una pérdida como esta, cuando por menos de ahí, uno puede quebrarse, quizás, para no pecar, quizás la señora, ni siquiera sabía, que la estaban grabando, y después resultó, que el video, pues alguien lo subió, eso es lo de menos, y quizás no tenemos, como saberlo, ahora, mucha gente ha criticado, y sobre todo, con este tema, que el último video, que acabamos de ver, de la mejor amiga de Vincent, mucha gente está comentando, que aparte de que, él vendió, a su mejor amigo, por así decirlo, el lenguaje coloquial, para el atraco, también mucha gente, se puso a mencionar, el hecho de que, después que pasó, que explotó esta bomba, habían cesado, los robos en la casa, del papá de Joshua, del papá de Vincent, o sea, del doctor Nastra, porque el doctor Nastra, había publicado, en varias ocasiones, robos que se habían hecho, en su casa, y obviamente, al decirse, que vendió el amigo, que pararon los robos, quisieron decir, o argumentar, que también el doctorcito, había dicho, o de alguna manera, había enlazado, los robos que se hicieron, en la casa de su papá, y no obstante a eso, también con el video de la doña, lo enlazaron, y dijeron que, los 10 millones, son específicamente, los 10 millones, que le están pidiendo a Joshua, o sea, que es una forma directa, de pedir el dinero, para que él, pueda resarcirse un poquito, el tiempo que están pidiendo, que son 10 años, 10 años a cambio, de 10 millones de pesos, bueno, vamos a ver que, o sea, es a cambio, o sea, la gente está comentando, ah sí, por qué, 40 para fulano, 40 para fulano, y 30 para fulano, entonces, a ese le están pidiendo 10 millones, entonces, están diciendo, como que, la diferencia de los años, es el equivalente, a la misma indemnización, que está pidiendo la mayoría, bueno, que lo pida, que lo pida, porque total, el hijo no se lo va a devolver nadie, este trajín, de asuntos judiciales, que eso es catastrófico, y degastante, tampoco lo va a devolver nadie, nadie le va a devolver la salud mental, la paz que debería tener esa mujer, por lo menos que se quede con algo de dinero, y obviamente, es más, eso es muy ching, 10 millones, el abogado, obviamente, haciendo parte de su trabajo, es también, no, no van a hacer nada, porque los 10 millones, yo no tengo los 10 millones, pues va preso, pues preso está. ¡Gracias!